Manos, listo, a sacar de la campera y meterla en la bolsa. Vamos a ver. Están los fríos, bien. Tras, pago el cuello. Porque la fría, bueno, que vos tenías... A ver, mano, y toda la ropa. Yo voy a llevar la campera y si ustedes tienen ahora, vamos a la copa. Que sepan, listo, busquen la bolsa y la colgan en su lugar. Las chicas están atrás. Por ahí.